No pensé en salvarte y en dejarte como estás Para rescatarte y enseñarte a caminar Eso es algo que tendrías que aprender Dicen que no hay forma de volver Y hasta entonces vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta que puedas librarte y arrodillarte Sin dejarte vencer Vas a gritar hasta dejarte caer Hasta que un día decidas que hay otra vida Que hoy no quieres ver Cara hacia tu abismo Es la forma de saltar Para ser tú mismo Y dejarte rescatar Esta vida es un juego sin final Sufres y el dolor te cambiará Y hasta entonces vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta que puedas librarte y arrodillarte Sin dejarte vencer Vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta que un día decidas Que hay otra vida Que hoy no quieres ver Vas a gritar Vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta dejarte caer Hasta que puedas librarte Y arrodillarte Sin dejarte vencer Oh 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 Gracias.